Música Hola, el día de hoy te voy a enseñar a hacer las bolsas para short o pantalón y para esto vamos a necesitar nuestra parte delantera del short o del pantalón donde le vayamos a poner las bolsas ya cortadas, aquí yo ya la tengo ya cortada y vamos a ocupar tela de un cuartito o medio metro de tela lo primero que vamos a hacer será con nuestro short, aquí ya lo tengo cortado y le vamos a hacer la figura de la bolsa que queramos, puede ser acostada, puede ser parada y del tamaño que ustedes quieran, pero más o menos son de 3 a 5 centímetros por acá y de largo y de largo nos va a variar, más o menos le vamos a bajar de 12 a 16 centímetros dependiendo que tan larga quieran la bolsa, le pueden bajar de 12 a 16, yo en este caso lo voy a bajar 15 centímetros, listo y ahora si lo que vamos a hacer es cortar voy a alfilerar para que no se nos mueva esta pieza, ya que tengo las dos piezas juntas y cortamos bueno una vez hecho esto hay que tomar en cuenta que no se nos involucra en las piezas, esta va aquí y ahora si vamos a cortar nuestra bolsa del pantalón primero lo que haremos será montar nuestro short o pantalón lo vamos a montar y le vamos a dar de largo de la bolsa esta más o menos debe de ser de donde le cortamos unos 8, 10 o hasta 14 dependiendo de que tan larga quieran la bolsa a veces queremos la bolsa larga para que se nos salga del short entonces ustedes ya ahí le calculan vamos a montar esto aquí ponemos la pieza que cortamos y vamos a cortar de la parte de donde cortamos para afuera le vamos a dejar de 8 a 10 centímetros también yo le voy a dejar aquí 8 esta sería la pieza aquí y aquí la forma se la voy a dar un poquito balada ustedes ya la pueden dar cuadrada y la pueden dejar más larga de acá ya ustedes aquí la figura que ustedes quieran darle nada más tomen en cuenta que nos quepa bien la mano se fijan aquí ya nos cae bien aquí la podemos dejar todavía más angosto dependiendo de que tan ancha quiera su bolsa sino de 8 y nos bajamos 8 y 8 acá listo aquí ya tengo entonces una de las piezas de la bolsa vamos a cortar la otra ahora yo lo estoy haciendo todo de la misma tela si a ustedes no les alcanza la tela pueden hacer la otra pieza que nos falta en este caso esta pieza si debe de ser de esta tela porque es la que se nos va a salir de aquí de nuestra bolsa pero ya la otra que falta la pueden hacer de algún algodoncito o de alguna tela de forma y marcamos otra vez la bolsa igual pero ahora vamos a quitarle este bueno pues aquí ya tenemos todas las piezas ahora si lo que vamos a hacer es armar nuestra bolsa vamos a comenzar cerrándola por aquí este sería el revés este va a ser el derecho de cada short este es mi derecho de cada uno y lo que vamos a hacer es derecho con derecho lo ponemos aquí y lo cosemos lo alfileramos vamos a coser hacer cortaditas y pasar la pisa costura hacemos lo mismo de los dos lados bueno ya tengo aquí entonces esta parte de la bolsa ahora vamos a montar el otro lado vamos a ponerle derecho con derecho la montamos por aquí y lo que vamos a hacer es cerrar nuestra bolsa la cerramos por aquí y pasamos over aquí ya nos queda entonces lista la bolsa y voy a alfileriar lo que es esto de aquí vamos a alfileriar que no se nos esté moviendo la voy a voltear y ya nos queda lista la bolsa hay que planchar muy bien nada más ya a la hora de hacer nuestro short o el pantalón ya lo más lo cerramos por aquí y por acá normal y ya nos queda lista nuestra bolsa listo ya nos quedó terminada la bolsa no olvides suscribirte al canal para que estés al tanto de todos los videos y si te gustó dale like coméntalo y compártelo yo soy Jazmín Gastelum y te veo en el próximo video y